Esto está chupado. Un tren de 200 metros de longitud, circula a 120 kilómetros por hora. Esto es la velocidad inicial. Y una señal indica que una distancia de 100 metros debe ir a 90 metros. Velocidad final 90 kilómetros por hora. Entonces el espacio inicial hace 0 metros y tiene que frenar en 100 metros. Madre mía. ¿Cuántas edades? Eso no es problema en la vida. ¿Es duro? Si un coche hace, ¿cuánto es? No sé. En los 80 creo que eran 200 y pico metros. Me hiciste un problema y salió una hora bárbarica. ¿El qué? De eso. A ver si lo tengo cuenta. Yo modelo. La fórmula es espacio final igual a espacio inicial más velocidad. Perdón. Pase igual. Pase inicial más velocidad inicial por tiempo. Más un medio de la aceleración por 10. Ya me tiro. La aceleración. Y velocidad final igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. Yo sustituyo los datos. Pase final. Pase inicial. Pase inicial. Velocidad inicial. 120. ¿Cuánto es? 90 por 10. ¿Cuánto es? 90 son 26. Sola 3. Pero yo uso el truco de armamento. Por aquí después yo voy aporten. ¿Vale? Y aporte sería, prestando menos. Y ahora sustituyo aquí, me queda 100, igual a 33,33t, menos 8,3, a ver, esto es a por t por 6, eso se me queda un medio de a por t, que es menos 8,3, y de aquí te queda una ecuación del primer grado de la que puede sacar la 3. Bueno, ahora lo ha dejado en la cuestión. Todo es un truco. Y la aceleración de la primera va con el tiempo de aquí, o sea, la aceleración de 0. Ahora sí, 3,43 el truco, entonces la aceleración de menos 8,3. Los dos tienen la misma dirección, pero este, y este es el truco, y este es el truco, y este es el truco. Menos 2,40. Bueno, eso sí, la misma dirección. Bueno, 3,42. Bueno, eso aquí se... Pero ¿cuánto tiempo tarda el tren cruza completamente un turno de 200 metros cuando lleve una velocidad constante en 90 kilómetros por hora? Ese es otro problema distinto, ¿vale? Las dos sustantes tendrían... En este caso, se restaría... Entonces tendrían 100, menos 3, igual a 6. Total, pero a por por resultante... Pero el truco este es fundamental saberlo. ¿Qué? ¿Despejado un millón? ¿De todas maneras? ¿Con la fórmula que le he impactado otro día o en otro teléfono? ¿Con la...? Ah, con la del tiempo, ¿con lo que lo da? La que es sin tiempo. Pero si de al final vamos a iniciar igual a dos años. Es verdad, es mejor. Es más corto. Eso es más corto. Eso es más corto. Eso es más corto. Eso es más corto. No, 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 no. Bueno, no, no. No, 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 no. Ahora, este dicho. No, no. No, no. No, no. Porque es de velocidades constantes. Dice... ¿Cuánto tiempo tarda el tren en cruzar completamente? Los cientos metros. Y hace falta la longitud de estrés también, ¿no? Ciento. Cuando lleva una velocidad constante, la cruza en otras horas. Y como ahora. Era corto de 45. Sí. Entonces. ¿Cuánto tiempo? Para que lo cruce completamente. Tiene que iniciarlo. O sea, este es el túnel. El tren tiene que estar aquí. Y como mide 60 metros, tiene que recorrer 260 metros. Los 200 para que la punta esté aquí. Sigo los 60 metros del final. Para salir a circular. O sea, ¿eh? Eh... Námero 2. ¿Vale? Cuando ya están aquí están ahí, tienes que responder. Les ponga el eléctrico aquí. Si. 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 Si.